Mi querido amigo Raúl Monegro, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, a quien tenemos ya con nosotros. Buenos días, Raúl. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Raúl. Buenos días. Estamos bien. Sí, se te nota. Raúl, hemos visto la información de que sostendrán algunas movilizaciones o piquetes frente a la gobernación. ¿Qué información le puedes dar al pueblo de San Francisco de Macorís sobre esta iniciativa que tienen ustedes? Ciertamente, nosotros hemos estado convocando para el día de mañana a un piquete frente a la gobernación, o sea, partiendo la libertad con Papi Liberi y llegando hacia la gobernación. Ahí estaremos diciéndole a la gobernadora que después de un año de ello llegar al Estado Dominicano y ser lo que dirige en el gobierno, todas las demandas que fueron promesas de campaña como resolver el asunto de los MUNED, que es lo damnificado del Barrio Azul. Ustedes saben que eso sigue igualito. Perdón ahí, Raúl, porque Siquio nos dio la información que ya habían aprobado en la sala de capitular un terreno para movilizar a las personas del Barrio Azul. Mira, como dicen en la gobernadora popular, como está pegada esa frase, es mareando que están a esa persona. Le hablan de terreno, pero no es el terreno que queremos, porque no es a sembrar que van, es a vivir dignamente. Y se aprueban los terrenos, pero adónde está incluso el presidente en varias ocasiones que ha arribado a esta ciudad, ha hablado de eso y nunca se inicia, ni siquiera se da el primer picazo, como se dice. Y también ustedes son testigos de la vez que el senador y la gobernadora han hablado de la Plaza de la Cultura y que ya que la van a hacer, que la van a hacer, tampoco se hace nada. El director del INDRI, Ormedo, ha venido como cuatro o tres veces también a supervisar la cañada grande y eso nada, pero también la carretera San Francisco de Macorí y Río San Juan. Y una demanda que diríamos nosotros que es una de las más importantes y que San Francisco de Macorí no le ha puesto mucha atención es el sistema cloacar, que es obsoleto y que no funciona en esta ciudad. El puente de Ugamba, que se ha hecho y el dinero está ahí, que han hecho un sinnúmero de evaluaciones y de estudios y nunca se inicia. Todo eso trae como consecuencia mucho descontento y que ante la ciudadanía y el pueblo, las autoridades se han evidenciado como personas demagogos y personas que le hablan mentiras a este pueblo. Este pueblo no tolera esa situación y por eso hemos decidido convocar a ese piquete como el inicio de un proceso de lucha ascendente para que cada una de esas demandas sean satisfechas y este pueblo pueda alcanzar el desarrollo que necesita. Raúl, la evaluación es suya al respecto del primer año de gobierno de Luis Abinader. ¿Cómo lo califica? ¿Bueno, malo, regular, aceptable? Malo. ¿Y por qué? Bueno, después de tanta promesa de cambio, de futura mejoría en aquel tiempo en campaña, ustedes ven cómo la economía dominicana está en, diríamos nosotros, en la microeconomía está en su peor momento. Una cadena ascítica de los artículos de primera necesidad incontrolable, la gasolina, el combustible sigue aumentando a su máximo nivel y nosotros entendemos que el gobierno no ha hecho nada para resolver ese problema. Encima de eso, todas las promesas de obras y de cambio parece ser que han sido desreversas y eso tiene a este pueblo con un descontento enorme, con una situación de desesperación enorme y la inseguridad, aún con todos esos planes que han anunciado y que supuestamente se han implementado, sigue en su máxima expresión. En ese sentido, nosotros evaluamos este primer año como malo y sin tratar de llenar el pueblo de pesimismo, ya en el día de hoy se está hablando de la tan sonada reforma fiscal y ustedes saben qué es lo que eso implicará para este pueblo. O sea, se han hecho en este año, son reformas fiscales, cada vez que suben los artículos de primera necesidad, son reformas que le hacen a este pueblo y ahora ya oficialmente van a hacer otra reforma oficial, lo que implicará mucho aumento en todos los artículos de primera necesidad porque se está, y de no necesidad, se está hablando de grabar con el ITEVI los artículos también que no tienen, que no ese impuesto se le aplica. Raúl, con relación a la inversión que se presume se van a hacer, vemos que el presidente ha anunciado donde quiera que va miles de millones de pesos en inversión. Aquí, por ejemplo, en la provincia de Duarte anunció la inversión de más de 10 mil millones de pesos. ¿Entiendes tú que en estos cuatro años existe la posibilidad de invertir en esta provincia de esos 10 mil millones de pesos? No le damos ninguna posibilidad de que el gobierno, o probabilidad del gobierno invertirlo. Un gobierno que en menos de un año ha implantado récord en préstamo, ¿de dónde va a sacar? Y esos préstamos no se han invertido en obras ni en beneficio social, sino supuestamente para comprar vacunas y pagar otros préstamos. Eso no trae confianza ni posibilidades que el gobierno pueda invertir. Y déjenme decirles que hay algo que ustedes deben saber, y el pueblo también. El hospital de especialidades, ustedes saben cómo el pasado gobierno lo dejó, pero ahí no se ha hecho nada. Ahí hay una obra de esa magnitud. Ahí hay como cinco o seis trabajadores trabajando. O sea que... En el hospital. En el hospital de especialidades. No hay posibilidad de que se inviertan esos 10 mil millones. Yo no sé dónde estarán los asesores del gobierno que permitieron o le dijeron que hablara de 10 mil millones en la provincia. Yo creo que 10 mil millones no lo va a invertir ni en el Cibao entero en los cuatro, en los tres años que le queda. Raúl, ciertamente estamos a expectativa de lo que va a referir el presidente en el día de hoy. Te escucho de calificar el gobierno de malo en su primer año de gestión, partiendo del tema de la pandemia, salud y demás. Y destacas algunos aspectos como el retroceso. Y sería bueno que nos menciones en cuáles aspectos tú entiendes que se ha retrocedido en la República Dominicana. Mira, la República Dominicana ha retrocedido en todos los ámbitos porque ni siquiera hay un control de precios de los artículos. Se hace un aumento a los empleados privados que los empresarios, muchos empresarios no lo han pagado ni lo quieren pagar, pero ese aumento ya la inflación se lo ha tragado cuando lo hicieron 10 o 15 veces. O sea que no vemos ese avance de parte de este gobierno. Y con respecto a lo que tú dices del discurso o lo que va a decir el presidente en el día de hoy, ya los ministros en los días anteriores han estado rindiendo su estado de cuenta que han hecho, lo que han hecho en cada ministerio. O sea que hasta expectativas ha pedido interés en la gente. Además, un presidente que habla 5 y 6 veces al día, promete un sinnúmero de dinero. Y este por hablar demasiado. Entonces, yo creo que no hay ninguna expectativa. La gente... La felicidad completa. La gente... No, es maestro, pero es así. Un presidente no puede estar todos los días en los medios y no habla... Los ministros no son los que hablan. Él habla por los ministros. Todo lo que va a hacer cualquier ministerio, él lo dice y eso no es correcto. O sea, es una observación que como ciudadano uno... Claro, tú tienes razón. La mira. Tienes razón. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay ninguna expectativa y la gente ya sabe lo que va a decir, porque ya los ministros lo dijeron hace varios días. Raúl, y cuando no habla él, habla la hipótesis. Yo lo pensé, pero no quise decirlo. Raúl, ¿qué opinión te merece la situación de que muchos de activistas sociales, especialmente de la Marcha Verde, que, ¿verdad?, de la Marcha Verde estén hoy nombrados como asesores del gobierno, ganando suelos de 150 y 200 mil pesos. Ganados, ganados, trabajando. Y me refiero, ¿verdad?, a Jonathan Liriano, me refiero ahí a Bartolomé Pujals, me refiero a... ¿Cómo se llama este comunicador que estaba con un chilora? Tengo el nombre por acá, que lo vi ahí en una nómina de 275 mil pesos. Sí, un 10ito que era de Participación Ciudadana y que ahora está con una... Él fue director de Participación Ciudadana hace unos años. Con 275 mil pesos. Lo voy a buscar el nombre ahora. ¿Qué opinión te merece? Mira, tú sabes que cada quien tiene su simpatía política y si está en la oposición, la beligerancia siempre es... el elemento a resaltar en cada uno de esa gente. Ellos tienen derecho, lo que yo no estaría de acuerdo es con esos sueldos elevados sin ejercer una función en el Estado. Y tú verás en todo el trayecto de tu vida que hay personas que cuando están en la oposición son los más radicales, los más extremistas, los más beligerantes. Pero después cuando llega su partido al cual ellos pertenecen o simpatizan todo cambia y todo lo que ayer era malo hoy es bueno en su gobierno. Javier de Jesús Cabreja Polanco. ¿Se acuerdan de Javier? Que estaba con Muchilora. Sí, sí, sí. Aquí aparece... Pero también Amelia de Chan también pasó al gobierno. Sí, entonces Coordinador General de Comunicaciones y Asuntos Públicos. Pero ella está en el gobierno. Con 273 mil pesos aparece. Yo le envié a la tarde para que la gente lo vea y lo recuerde que él fue muy crítico. Pero así también vemos a muchos de los activistas de Marcha Verde que están nombrados en el gobierno. Ustedes lo del Falco... ¿Ustedes acuerdan de los Toy Harto que la pareja que era lo que impulsaba en ese movimiento lo nombraron? No lo han ofrecido nada a ustedes. A la Procuraduría... Ahora, yo lo comento en los cargos. Escuchen esto, muchachos. En el caso de Javier, el excompañero de Uchi, Coordinador General de Comunicaciones y Asuntos Públicos. ¿Se acuerdan de...? O sea, es algo... Una botella, ¿cómo que dice...? Muy general, o sea, como que no es... Asuntos Públicos, Comunicaciones... ¿Una botella de alto nivel? Ah, de alto nivel. Raúl, ¿a ustedes no le han ofrecido nada a lo del Falco? No. No. A nosotros no nos ofrecen, porque no tenemos precios puestos desde ayer. Muchas de esas gente vienen con precios puestos desde ayer y solamente esperaban su oportunidad. Además, nosotros trabajamos dignamente y somos de las personas que no necesitamos más de lo que tenemos para vivir. Y no creo... Nosotros vamos a continuar acompañándote al pueblo si pensamos o tenemos proyectado en un futuro incursional a la política o al ámbito político. Sí. Pero por el momento estamos... ¿Pensas al azar como alcalde? ¿Por qué partido? Ah, pero no, porque no es esto, es primicia. No, porque puede crear un movimiento independiente. No, pero vamos a ver... Esa es noticia, señores. Pero vamos a ver si es por algún partido que ya está. Sí, mira, aquí hay una coordinación, una coalición de grupos de izquierda en San Francisco de Macorís y hemos estado discutiendo y viendo esa posibilidad de crear un movimiento municipal de participación política y creemos que nosotros no aspiramos el proceso o esa coordinación donde pueda venir toda la persona democrática con sentimiento de pueblo, con visión de cambios real, no de cambio ficticio o de cambio, diríamos nosotros disfrazado, para llegar al poder. Podríamos en algún momento, pero hasta el momento no estamos en aspiración, sino en creación o formación de ese movimiento independiente local. Pero quizás lo más fácil pudiera ser que esos grupos se unan a la Alianza País, que es el partido del sistema que más se acerca a las posiciones de esos grupos. Digo, según mi criterio, por supuesto. Claro, claro, según el criterio suyo. Sí, sí, no, 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 claro. Pero nosotros no hemos visto nada de esa posibilidad, incluso en un inicio de nosotros invitamos a Alianza País como grupo, nunca participó ni ha participado, y esa coalición está trabajando, está viendo todas las posibilidades en la mesa para ver su formación. A propósito, Raúl, de Alianza País. Aprovechar que lo mencionan para informar que este domingo Guillermo Moreno estará en San Francisco de Macorís, precisamente en la casa del doctor García Vázquez, el otorrino, en una reunión un tanto, vamos a decir, de conversación. Raúl, mira, quiero aprovechar, sí, no, 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 del partido, creo que no. Guillermo Moreno como que me suena. Raúl, quiero preguntarte esto, o sea, sin interés, sino de que aclares. Muchas veces cuando se dan los movimientos volgarios, y veo gente que escribe que no lo vamos a leer porque lo hacen de manera irrespetuosa, y para hacer o dar una opinión respecto a alguien, usted lo puede hacer, pero siempre con respeto a domingo. Claro, bloqueado. Cuando se dan los movimientos que luego se echan para atrás, que se llegan a acuerdos, que las autoridades dicen que van a cumplir, la gente dice, ya se vendió el falpo. Si no, quiero decirlo porque quiero escuchar que Raúl hable sobre esto, y que aclare la gente que ve y que tiene esa percepción con toda la libertad, porque la gente piensa lo que quiere, ¿verdad? Claro. ¿Qué tú puedes decirle a esos ciudadanos? Mira, déjame decirte y aclararte que yo tengo la mejor almohada para dormir toda la noche, y duermo toda la noche sin problema, que es la conciencia. La gente siempre habla y uno escucha comentarios o lo mira en las redes, y simplemente lo mira sin ponerle ninguna atención. Nosotros, hasta el momento, y esperamos ser coherentes en lo que nos rete de vida, tenemos nuestras manos limpias, no tenemos deuda de sangre, ni hemos traicionado a este pueblo. Se dice tantas cosas, como dice una canción, que no saben ni qué decir. Además, tú mira los comentarios. Bonita canción de la Iglesia. Tú mira los comentarios, y no es para demeritar la gente que escribe, y tú lo ves con 10 faltas ortográficas. O sea, que tú lo puedes ahí, puedes medirlo. No, no. Analfabetos, tú quieres decir. No, porque hay analfabetos que no van a la escuela, pero hay analfabetos miserables de su mente, que son peores. De cerebro. De cerebro, sí, que son miserables internamente, porque comentan y juzgan sin ninguna razón, solamente para dañar. Lleno de odio, ¿verdad? Lleno de odio y de frustración. El odio y el resentimiento lo daña. Sí. El resentimiento lo daña. Y nosotros estamos claros, y nosotros retamos a cualquier funcionario de este, de lo que pasó, y de lo que puedan venir, que lo digan públicamente, digan que no han dado un peso. Yo puedo ir donde el maestro, puedo ir a cualquier lugar. O sea, si voy a buscar una colaboración, es para mi grupo, o para el pueblo. Mira, hay una actividad, el pueblo necesita, yo voy, y no voy solo, nunca voy solo. Y que además, son de los cuartos del pueblo. Que uno anda buscando, nadie puede decir en este pueblo, ni en este país, ni en el mundo, que yo le he pedido un peso para mí o para mi familia. Entonces, como le dije al inicio de, 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 darte la respuesta, la almohada mejor la tengo yo, que es la conciencia. Por eso estoy tranquilo, no me, no me lastima ningún comentario marzano, y no solo a mí, sino a mis compañeros. Por eso vivimos tranquilos y somos felices con lo que podemos hacer acompañando al pueblo. ¿Destacar la actividad, Raúl, antes de irte? Bueno, la actividad es mañana, a las 10 de la mañana, partiendo de la libertad, con Papi Olivier, un piquete, pero vamos a caminar de ahí hacia la gobernación para decirle a las autoridades que ya está bueno ya de que la campaña hace un año que pasaron y que despierte que ellos están en el gobierno y que este pueblo necesita su demanda. Raúl, antes de irte, tu evaluación con relación al proceso, a la justicia de la República Dominicana actualmente, la justicia independiente. Bueno, yo creo que la justicia independiente debe irse más allá de, de lo danilista, o sea, hay que ir donde lo danilista, hay que ir donde lo, lo, lo dipólito, que tuvieron el gobierno, porque el tiempo no puede prescribir, no puede hacer que prescriba ningún acto de corrupción contra el pueblo. Bien, entonces mañana, a partir de las 10, saliendo... De la libertad con Papi Olivier. De la libertad con Papi Olivier, caminando hasta la gobernación provincial, el Falpo. El Falpo, la coordinación del movimiento social y popular, donde está la Unión de Junta de Vecinos, la Federación Mamatingó de Campesinos, la Federación de Estudiantes, ASODEMUS, está Citlanetlé, está un conglomerado de Junta de Vecinos de la parte oeste, y estamos... Bien, cómo no, un conjunto de organizaciones populares marcharán hasta la gobernación para pedir el cumplimiento de las promesas de campaña al gobierno a través de la gobernadora. Muy bien, señores, gracias a Raúl Monegro por estar con nosotros.